¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo y en este caso chicos os traigo el unboxing y review de una de las figuras que ha realizado Mattel para la nueva línea de juguetes de Jurassic World y esta es la figura de Concavenator dentro de la sección Dino Rivals. Antes de empezar deciros un par de cositas. Primero agradeceros como siempre el gran apoyo que siempre dais al canal, eso sin duda alguna. Y en segundo lugar y no menos importante también al que dais al nuevo contenido del mismo. Ya que no todos van a ser dinosaurios ni figuras relacionadas con Mattel. Y también comentaros otra cosita. Esta figura, la del Concavenator, va a iniciar una nueva sección dentro del canal que es Dino Rivals. Como bien sabéis, las figuras que hemos estado viendo a lo largo de 2018 pertenecen básicamente al mundo de la película y lo que estuvimos viendo. En general, Jurassic World, Fallen Kingdom. También comentaros de que como veis, ya por así decirlo, esta línea de juguetes básicamente es la que pertenece a 2019. Entonces, todo lo de Fallen Kingdom se seguirá subiendo a Fallen Kingdom y lo de Dino Rivals se subirá a la nueva sección que es Dino Rivals nunca mejor dicho. Como bien sabéis, también esta figura para los que son de España la he comprado en un corte inglés. Ya que es la tienda que de momento ha estado trayendo esta nueva línea de juguetes. Hay otras tiendas que no la han traído todavía, pero suponemos que a lo largo de este año 2019 irán apareciendo. Y espero de verdad, en este caso, que la distribución que vamos a tener de estas figuras sea mejor que la que hemos tenido con la línea anterior. Ya que, como bien sabéis, me parece muy triste toda la situación que ha habido con la línea de juguetes de la película anterior. Y mucha gente no ha podido tener sus figuras. Así que, dicho esto, vamos a empezar con este vídeo. La figura de Concavenator pertenece a la nueva línea de figuras, que es Dino Rivals. Esta línea, aunque ya se empezó a vender en Navidades de 2018, de este año que hemos dejado atrás, es verdad que, por ejemplo, en este caso, acaban de llegar ahora mismo en 2019. Esta línea de juguetes aboga por un tema de más gimmicks dentro de las figuras. Y en este caso, los Dual Attack y los Mega Dual Attack hacen bastante alusión a ello. También, por ejemplo, aunque no esté dentro de ninguna de las dos líneas, el T-Rex Byton Fight también hace lo mismo. De hecho, todas las figuras de tamaño mediano grande se caracterizan por tener dos gimmicks principales. Uno es pegar un latigazo con la cola, y el otro es, pues, bien en vestir con la cabeza o abrir y cerrar la boca. El Concavenator es un buen ejemplo de ello, ya que, si presionamos esta parte de aquí, moverá su cola, y si presionamos aquí delante, abrirá y cerrará la boca. También comentaros de que el Parasaurolophus hace lo mismo, en viste y pega un latigazo, el Triceratops igual, pega un latigazo también con la cola, y en viste también con la cabeza. De hecho, Triceratops, Parasaurolophus y Concavenator pertenecen a la misma línea, que es Dual Attack. Luego tendríamos los Mega Dual Attack, que son el Sucomimus y el Stegosaurus, y por último, el Rex Byton Fight. Y ya luego, por así decirlo, pues estarían otra vez los Battledamas, los Abbas Strike, figuras que, por supuesto, espero poder traeros. La figura de Concavenator viene en un blister, nunca mejor dicho, básicamente de caja abierta, en donde, básicamente, podemos ver la figura entera. De hecho, la caja, la verdad que es bastante grandecita, midiendo unos 36 centímetros de longitud por unos 18 centímetros de alto, ya que estas figuras, a diferencia, por ejemplo, de los Roaribors, que es lo que más se le acerca en tamaño, hay que comentar de que son más grandecitas, y aparte, con el tema de que la cola no viene unida al cuerpo, como eran los Roaribors, pues venían un paquete más pequeño. Pero, en el caso de los Dual Attack, la cola viene ya directamente acoplada a la figura, y por lo tanto, hace que el empaque sea de mayor tamaño. A diferencia de, por ejemplo, que estuvimos viendo anteriormente dentro de la línea de Fallen Kingdom, que veíamos el monte Sibo en erupción con la selva de Isla Nublar, en el caso de las figuras de Jurassic World Dino Rivals, no viene eso. ¿Por qué? Porque estas figuras, básicamente, están, por así decirlo, un poco desconectadas de la película. Es una línea de juguetes aparte. Tiene su relación, pero digamos que cierra un episodio. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, al Tiranosaurio, el Triceratops, que cuando vimos este Triceratops, pensamos en un principio que a lo mejor íbamos a tener un Triceratops, por así decirlo, colosal, o de mayor tamaño, pero al final no ha sido así. Y luego tendríamos, por ejemplo, la imagen aquí de Owen, y fijaos que ya, por ejemplo, Blue no aparece. Es algo bastante llamativo. El fondo, vemos simplemente el logotipo de Jurassic Park y Jurassic World como consecuencia de que, a diferencia de la línea anterior, no tiene relación con la película. De hecho, fijaos que en la línea anterior el logotipo de Jurassic World estaba agrietado, destrozado, y aquí está como si estuviera nuevo. Por eso, he decidido crear una sección aparte. La cuestión también es que esta figura, a diferencia de las anteriores, trae una cosa bastante llamativa. Para empezar, sabemos perfectamente que estos juguetes, al igual que los otros, van a tener el tema de Jurassic Facts de la aplicación, que por supuesto, pondré la planta del pie de la figura para que la podáis escanear. Pero lo más interesante es esta cartita que viene aquí, que es de estadísticas del animal para poder jugar con ella y enfrentar a los dinosaurios. La verdad que bastante bien desde mi punto de vista. Y aquí, por supuesto, también se nos anuncian los dos modelos, el Parasaurolophus y el Triceratops. Dentro de esta Wave 1 de figuras. Y por supuesto, el logo otra vez, todo escrito en diferentes idiomas. Bastante bien. La verdad, bastante bien. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es sacar la figura y de hecho, antes la he tenido que cortar por una serie de cositas, pero bueno, así de hecho, lo que hacemos es ahorrar tiempo. Esta figura viene protegida con unas gomas que van desde aquí a aquí afianzando bien la figura dentro de la caja y luego comentaros también de que para extraer la tarjetita hay que desmontar la caja. Entonces, simplemente hay que quitar los fisos con cuidado y ya está. Yo lo he quitado con anterioridad y la pegatina pues como estáis viendo viene aquí pegada y se saca. Hay que decir que la tarjetita es bastante bonita, la verdad. Yo la veo bastante bien. Me gusta mucho la ilustración del concavenato en este caso y vemos las estadísticas que la verdad que es un animal bastante equilibrado 7-7-6-6 El de arriba sería básicamente la fuerza el de abajo es la velocidad el verde sería la inteligencia y el rojo sería el ataque. Bastante interesante. Si le damos la vuelta vemos que no tiene nada más y estas tarjetas me recuerda un poquito a las que venían con las figuras de Kenner. La diferencia está es que en la de Kenner pues básicamente era una ilustración y atrás venía datos científicos sobre el dinosaurio o el animal en sí ya que por ejemplo bien sabéis dentro de esa línea de juguete teníamos animales como el teranodon y también el dimetrodon que no son dinosaurios. Y ahora no menos importante vamos a pasar a hablar sobre la figura. La figura de concavenato hay que decir una cosa es increíblemente oscura. Es decir cuando vimos el prototipo que vimos un color verde bastante extraño nos quedamos todos un poco rayados ¿vale? Es decir confusos y es que la figura no se veía demasiado bien se veía bonita pero era extraño con esa coloración y hay que decir que en persona mejora bastante ya que es un color verde oscuro mucho mejor realizado y si ahora podemos jugar un poquito con la luz vais a ver que toda la zona del lomo es de un color más o menos magenta más llamativo para empezar hay que decir que la figura es bastante grandecita me sorprendió bastante ya que mide unos 30 centímetros de longitud y a la altura de la vela que es lo más alto ahí se ha caído media unos 15 centímetros por cierto ya que está y el concavenator ha querido ponerse así quiero mostraros el logo de la aplicación de Jurassic Facts de esta figura me resulta curioso porque parece que tiene como palmeado los pies ¿sabe? bastante llamativo y por supuesto ahí también tenéis el logo de Jurassic World en cuestión de la articulación la figura al igual que otros bichos anteriores está bastante bien articulada de hecho voy a ponerme así para que podáis ver mejor de hecho la figura puede mover sus patas para adelante para detrás y hay que decir que está bastante duro así que no voy a tener problema de estabilidad los brazos los puede mover también para adelante para detrás y para los laterales y las piernas también exactamente igual y en ese caso pues exactamente lo mismo hay que decir que desde luego con esta figura se ve que han corregido los fallos que tuvieron con los Roaribors ya que sabéis perfectamente que muchos de ellos no podían mantenerse de pie y la verdad eso pues es un punto bastante negativo lo que voy a hacer ahora también es acercaros el zoom para que podáis ver mejor la aplicación de color ya que no hay demasiada buena iluminación y así pues lo podéis ver mejor y fijaos que el tema del esculpido la verdad que está bastante bien realizado vemos toda esta zona de aquí toda la zona de los hombros fijaos todas estas pequeñas púas que tiene y por supuesto algo muy característico es esta cabeza que la verdad que se ve bastante bien y de hecho vamos a accionar ahora que lo tenemos así el guine para que lo podáis ver mejor pero no solamente este rojizo con amarillo sino que también la zona de la cola estáis viendo que tiene también unas aplicaciones de color amarillo bastante bonitas y bastante bien realizadas sin duda alguna muy bonita esta figura de Concavenator y además una alegría para todos los entusiastas de los dinosaurios ya que por fin nos dan un dinosaurio español y aparte de eso también hay que destacar el tema de que tengamos por fin una figura de Concavenator en plan articulado juguete y no sea solamente la de colección de hecho voy a ponerlo otra vez de este lado para que lo podáis ver otra vez de nuevo y comentaros lo siguiente bueno ¿cómo se ve esta figura con un humano? pues bueno aquí tenemos la figura de Owen que lo vamos a poner al lado y vais a ver que de verdad el bicho se ve bastante grande no es para nada pequeño tiene un tamaño la verdad que realmente bueno y por supuesto también lo quiero comparar con otra figura que todo el mundo conocéis y es mi versión de Concavenator y si os fijáis vais a ver el tamaño de ambas figuras una al lado de la otra viéndose la verdad que bastante grande este Concavenator y bueno la pregunta es oye Getoar ¿me recomiendas el Concavenator de DinoRivals? pues bueno el Concavenator es una figura que todo entusiasta de los dinosaurios y sobre todo entusiasta que sea de España debe de tener es decir es nuestro dinosaurio es nuestro dinosaurio insignia igual que por ejemplo para Estados Unidos podría ser un dinosaurio como el Tiranosaurus en el caso de España tenemos a Concavenator y es un dinosaurio desde mi punto de vista que debe de estar en cualquier colección aparte por fin es una figura que se puede jugar con ella no es la típica figura por ejemplo como la que he mostrado yo antes que es una figura de colección sin embargo esto es un juguete y la verdad es que se agradece bastante de hecho todos estamos muy emocionados de que el Concavenator estuviera dentro de la saga de Jurassic World y por supuesto que hicieran un juguete del mismo así que sí lo recomiendo totalmente la figura está ahora mismo a un precio de unos 22,95 aproximadamente supongo que a lo mejor en otras tiendas lo podéis encontrar más barato en el caso de España en el caso de Latinoamérica no sé si todavía han llegado creo que todavía no están pero sí que de verdad espero de que lo podáis conseguir sin duda alguna así que nada chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado no olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y hasta la próxima adiós un saludo a todos